Contra el capitalismo y las trabas de la burocracia, Tatu y Televisión avanza, promoviendo el debate, la reflexión crítica y todas las posibilidades de su transformación, creando una pantalla diferente, que no vende ni se vende, sin basura ni alienación. Por ahora, disparamos nuestras ideas por el canal 48 en señal abierta y exigimos con tu apoyo el ingreso a las cableras. Porta tu firma, danos una rabo ecochino por Tatu y TV, descarga tu planilla en esta dirección y comunícate con nosotros. Tatu y TV, de una pa' las cableras.